El dolor que causan a su cuerpo aquellos clavos gruesos y esquinados hacen que sus ojos se abran desmesuradamente, se pongan en blanco mientras su boca busca aire fresco, esparce los cabellos y di gente al azul. No me dejes caer en la tentación y viva con el mar. Gracias. 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 Gracias.